¿Qué está pasando con la reforma pensional? ¿Qué mal le hace esta oposición al país? Una de las prioridades de este gobierno es garantizar la equidad y cerrar las brechas de desigualdad. Por ejemplo, que los adultos mayores que no pudieron pensionarse puedan tener acceso a una pensión digna para su vejez. Y eso solo se logra con una reforma pensional que permita cumplir con este propósito. Pero la oposición nuevamente sale a asustar a la gente. A decir que Petro va a invertir los ahorros de los colombianos y colombianas en infraestructura. Pero no dicen lo mismo de los fondos privados que ellos han utilizado de los ahorros de las y de los colombianos en infraestructura. Además plagados de corrupción como el caso de Corficolombiana. Deberían sí decirle a la gente que les molesta en realidad. Que la gente tenga pensión o se les acabe sus negocitos con los dineros públicos. Gracias. 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 Gracias.